¿Has oído algo de lo que le ha pasado acá a Mosida? Nope. O... ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Cómo por qué? ¿Ha pasado algo? Supongo que probablemente debería haber preguntado de esto en la escuela. ¿Ha ocurrido algo? ¿Necesitas algo? Si es dinero, la respuesta es no ya, que conste. ¿Ha ocurrido algo o necesitas algo? Por lo menos llamamos pasta, pero hubiera sido mejor dinero. O sea, más estadísticas. Aunque subir estadísticas al principio nos va a costar dinero. Bastante. Porque la cafetería no era súper cara, pero se van acumulándolo. Y sobre todo la lotería de los huevos, que no toca nunca. ¿Ha ocurrido algo? No sé, simplemente que estoy un poco angustiado. Sigo pensando en cómo, incluso con todo lo que hiciste, aún así podrían expulsarnos. Mi madre va a sufrir un montón si eso ocurre. Además, si ni siquiera hemos podido ayudar a Ano o a Suzui, ¡tenemos que creer! Nos enfrentaremos a ellos y hace falta. Ya, hay más trabajos en el futuro. Cosas del futuro ahora mismo nos importan. Hay más trabajos luego, pero bastante luego. Tenemos que creer... Ya nos... ya lidiaremos con ellos y tenemos que hacerlo. Supongo que tengo que aceptar mi destino. Ahora no es realmente el momento de ponerse pesimista con todo esto. De todas formas, me siento un poco mejor ahora que hablo contigo de esto. Gracias, tío. Oh, y no le cuentes nada a An de que está dudando de nosotros, ¿vale? No tiene a nadie en la que... en quien apoyarse si nos... preocupamos tanto por toda esta mierda. Bueno, vemos. ¿Qué? Acostumbrándote a la ciudad. Déjame ver el DVD. DVD. Cárate, Sojiro. DVD. Aunque luego tu enlace social cuesta un huevo de subir, o sea que me da igual. Pero DVD. Un poco. Todavía no. Acostumbrándote a la ciudad. Un poco. Todavía no. Máquiver, máquiver, máquiver. Un poco. Ya veo. Todo es el único que está aquí por las noches. Así que no te voy a molestar con una... Con una hora de llegada, joder. Con un tiempo límite para que estés por ahí. Ni nada por el estilo. Mientras te tomes la escuela en serio, no me importa que te vayas por la calle. Por la noche, básicamente. Me está dando permiso para salir por la noche, por fin. Ahora puedes explorar Yongen, como se llame, por la noche. Pero solamente por aquí, ¿lo entiendes? Si te... Si no cumples tu palabra, te echaré de inmediato. Podemos quedar... Podemos explorar la ciudad, pero solamente el barrio. Todavía no podemos explorar todo el mundo. O sea que el trabajo todavía no puedo hacer el nocturno. Pero puedo ir al váter. Y puedo comprobar si tu enlace social lo puedo subir o no. Ahora lo haré. Pero primero el váter. Y MacGyver. MacGyver. Todo lo que puedo hacer es esperar. Debería terminar aquí. Vamos a ver. Primero. ¿Tu enlace social sube o no sube? No tengo persona tuya, sea que lo dudo. No trabajo o no comida. Si no trabajo, no hay comida. ¿Has oído alguna vez esa frase? Pero si te apetece, ¿por qué no aprendes a trabajar aquí? Pasar tiempo con tus confidentes después de clase o por la noche. Mejorará tu confianza con ellos, bla, bla, bla. ¿Sientes que tu enlace con Sojiro podría aumentar pronto? Dos días sin ver MacGyver. Es una lástima, pero enlaces sociales tienen la prioridad absoluta. Y en este momento el único enlace social que tengo por la noche eres tú. Y no voy a dejar que pase el tiempo porque tu enlace social es chungo de subir. Tu enlace social cuesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Ayudarás al jefe? ¿Qué preferís? Tenemos todavía unos cuantos días para MacGyver. No tenemos persona suya ya, pero su enlace va a subir. O sea que me da lo mismo. Subir va a subir ya. Mientras suba, tener persona o no, ayudarle. Venga. Su enlace social es que es difícil. Os lo digo ya. Realmente tienes las cosas resueltas, ¿eh? Como que tienes un plan para todo. No, peli, no. Enlaces sociales son importantes, creerme. Está bien. Deja tus cosas y vuelve aquí. Lleva siendo hora de que venga uno de los... De los regulares, de los clientes fijos. Es una que habla mucho. En femenino. ¿Quién viene? Ahora, ya que vas a trabajar en mi tienda, tendrás que... Tendrás que tener claras las bases. Las cosas básicas. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? Hacer café. Ligar con tías. Ni idea. Hacer café. Ligar con tías. Ni idea. Las bases, ¿eh? Ligar con tías. Eres 10 años demasiado joven para esas lecciones, crío. Voy a enseñarte cómo hacer café. Esta tienda no es la tienda más ocupada, con más ajetreada del mundo. Pero soy bastante particular en cómo hervimos, en cómo hacemos el café aquí. Ah, y te echaré sin hacer preguntas si sirves una taza mala. ¿Lo entiendes? Déjame decirte, Sochan, definitivamente... Sochan hace definitivamente bien las cosas con su café. Va tan bien con este curry especial que no puedo evitar pedir el plato... Pedir el plato de la casa cada vez. ¿Qué puedo decir? Cada uno de mis... De mis clientes... Fijos. Tiene una experiencia... Se lleva una experiencia personalizada. Hecha. Apuesta para ellos. ¿Puede decirme la clave para ese estupendo sabor, Sochan? Me encantaría hacerlo en casa alguna vez. Lo siento, es un secreto del negocio. Aunque eres libre de intentar adivinarlo basándote en el sabor. Rácano. Manteniendo secretos de... Guardándome secretos incluso, aunque... Sé que sabes que mi comida... Tu comida ya me ha robado el corazón. ¿Qué te parece un buen postre entonces? Solamente sean 300 yenes. Cuando tienes una tienda... Recibes todo tipo de clientes. Saber... Conocer sus personalidades es absolutamente vital. Eso es de lo que se trata... Una buen... Un buen servicio en la... Comida. Bienvenido. Tú. Hola. Ha pasado mucho tiempo, Sakura-san. He oído que has abierto una tienda, así que aquí estoy. No... Te hubiera pasado nada por mencionármelo tampoco. Tienes un buen sitio aquí, montado. Justo al lado de la estación y todo. Tu pedido... Nada de cháchara. Eso es... Muy frío, muy... Muy distante. Pero ese olor, seguro que me trae... Definitivamente me trae recuerdos. Todavía se escurri, ¿eh? Supongo que... Todavía no la has superado. No has... No has superado su pérdida, vamos. En femenino. Bueno... Su petición, señor. Ha. Tan... Tan... Tan esto, joder. Tan... Como violento, tan... Sí. Ah. Tan... Qué violento. Solo me he pasado por aquí a... Saludar hoy. Pero... Agresivo... Tan forzar lo tuyo en la gente. Pero bueno. Tan agresivo. Qué agresivo. Solo me he pasado a saludar hoy. Pero... Volveré pronto. Adiós. No sé dónde se habrá enterado de la existencia de este sitio. ¿Quién era? Ese tío parecía sospechoso. Llevaba gorra. ¿Quién es la ella que ha mencionado? ¿O de quién hablaba? ¿Quién era él? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Ese tío parecía sospechoso? ¿O quién es la mujer que ha mencionado? Nadie más tiene curiosidad por la tía que han mencionado. Cuando este es un ligón. El tío ese parecía sospechoso. Buen trabajo, Sherlock. Ah, un puntito. Ah, supongo que tienes un ojo para algunas cosas después de todo. Que tienes ojo para algunas cosas. De todas formas, si tienes tiempo para preguntas, tienes tiempo para aprender sobre los tipos de granos. No vas a servirme de nada si no puedes aprenderte los ABCs, las básicas, pronto. Las bases. Además, a las damas les encanta un tipo que conozca su café. No es un maltrato para ti, ¿verdad? En realidad, quiero que las damas me amen. No me importan esas cosas. Y límpiate la gafa derecha, por Dios. Que ya es bizarro. La chatir, joder. Si solo fuera así de obediente todo el tiempo. Creo que tener una persona suya sí que me hubiera valido. Porque en lugar de un punto esas cosas me suben dos puntos. Necesito persona tuya. Necesito persona tuya. La he cagado ligeramente. Tenía que haber ido a la sala terciopelo cuando podía. Ups. De todas formas, voy a enseñarte... Te voy a enseñar bien. Y de esa forma serás capaz de sentarte y relajarte mientras trabajas. Siento que mi enlace con su... Mi esto con su giro es más mejor. Pero me subía más puntos con las respuestas correctas si tengo persona suya. Ups. Las bases del café. Te permite hacer café que recupera ligeramente el SP a un aliado. Es solamente un aliado, pero coño, es SP. Pierdes tiempo al hacerlo, pero es SP. Ahora puedes hacer café en el Leblanc. Ahí donde las cafeteras. Serás capaz de hacer café durante el día, bla, 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 bla. Café. Pasa el tiempo, pero bueno. Ah, solamente cuando no haya clientes. Te dicen. Cuando se hayan ido ya todos, por la noche. Oh, ¿ya es tan tarde? Vamos a empezar a cerrar. Y nada de hacer el vago, ¿lo entiendes? Y me da amabilidad, lo cual es bueno. Después de aprender a tratar a los clientes con su giro, sientes que tu amabilidad ha subido ligeramente. ¡Tres puntitos! Mira que bien. Súbeme puntos. Tres puntos es mejor que un punto. Es bueno. El SP. Es que el SP en este juego es el juego que más limitado tiene el SP. Lo tienen agarrado y no lo quieren soltar el SP. Y yo, ¡dame mi SP! ¡Déjame tener SP! ¡Copón! ¡Por Dios! ¡Qué gomias son con el SP! He oído cosas buenas de ese show de teletienda que hay los domingos. ¿Quieres echarle un vistazo alguna vez? Podría. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Hola a todos! Es hora de comprar. Pero hay una cosa que no sé si no os estáis dando cuenta. Escuchar la música. ¿Dónde está la música? Aquí no hay música. Ahí pone show de teletienda. O sea, el host, el presentador de la teletienda. No aparece la imagen. ¡No es Tanaka! No es Tanaka. ¿Qué me estás? ¿Cómo puedes no ser Tanaka? ¡Hola a todos! Es hora de comprar. ¡Buuu! ¡Buuu! Esto es lo que tenemos hoy. ¡Buuu! ¡Calla! ¡Muere! ¡Arde en el infierno! Así que este es el show de teletienda que todo el mundo ha estado hablando. ¿Qué? No es lo mismo. No hay Tanaka. ¡Es la fiesta! En un bote. Me gusta. Pero es una lata. Un pack de cuatro de ellos. Ya que es primavera, ¿qué tal llevaros esto a un picnic? Es perfecto para los grandes encuentros. Hay dos además. Es un tío y una tía. Estamos locos. Se acabó el juego. Es el fin del juego. El juego es una mierda. 0 de 10 IGN. No hay Tanaka. Necesita más Tanaka. Es perfecto para los grandes encuentros. ¡Eh! Es un objeto limitado. Hoy y solamente hoy estará disponible. 1.980 yenes. Es una oferta de 1.980 yenes porque solamente está a la venta hoy. ¡Oh! Ya están empezando a sonar los teléfonos. Una vez que lo hayamos vendido, se acaba. No os perdáis esta gran oportunidad. Una fiesta en un bote, efectivamente. Cuatro de ellos. 1.980 yenes. ¿Quieres comprarlo? Me recupera HP. Me recupera HP. No. Si hubiera sido Tanaka, sí. Pero como no es Tanaka, que te den. ¡Y Tanaka me dejaba elegir! ¡Y Tanaka tenía tres días! No un solo día. Estúpido juego de ciudad. Con sus cosas de ciudad. Con Neaki esto es todo muy impersonal. Esto no tiene alma. No hay Tanaka. Se ha perdido el espíritu del juego. Ya veo. Sabes que solamente puedes conseguir esto hoy, ¿verdad? Que le follen. No es Tanaka. ¿Podemos limpiar el cuarto? Es ridículo esto ya. ¿Te apetece limpiar ahora? Puede que el tiempo avance. Te lo digo... No me apetece. Te lo digo luego. Espérate, gato. Takemi no puede subir enlace social porque no tengo la estadística de agallas. Podría ir al cine. Pero no está Ryuji. Así que enlaces sociales tengo poquitos. Así que va a merecer la pena limpiar el cuarto. No sé si va a avanzar el tiempo. Probablemente sí. Pero hace falta limpiar. Vamos a limpiar esta movida, venga. Es obligatorio limpiarlo eventualmente. ¡Oh, mira! Esa planta todavía está viva. Creo que podríamos decorar con ella. Creo que a lo mejor no ha avanzado el tiempo. Incluso una habitación tan triste como esta se ve iluminada. Con un poco de follaje verde, joder. Y de otros tipos también. Follaje es importante siempre. Vamos a cuidar bien de esta planta para que no se seque y se marchite. Esta es una buena oportunidad. Las... La estantería de ahí están un poco desordenadas. Y tienen telarañas y un ventilador ahí viejo. Bueno, es el año 2000XX. No sabemos lo viejo que es. Vamos a limpiarlo ya que estamos. No me hagas pasar el tiempo, por favor. Que no pase el tiempo. Política, leyes y filosofía. Todo esto suena como libros bastante complicados. Tal vez seas capaz de leer alguno de estos. Oh, no. Tal vez seas capaz de leer este. Me han dado un libro. Guay. Me pregunto por qué este libro estaba mezclado con todos esos libros tan difíciles. Bueno, supongo que no importa. Bueno, entonces. La habitación me parece un poco más confortable ahora. Ya iba siendo mes. Ahora puedes cambiar esta habitación como quieras. Que la puedes decorar. No estás cansado. Está bien, tomémonos un descanso. Sí que avanza el tiempo. ¡Aj! Qué lástima. Pero MacGyver. MacGyver. Ahora sí. Ahora ya sí que no hay excusas. MacGyver. Tenía que haber ido a coger mi persona del hierofán a lo mejor. Me alegra de que el metro lo hayan arreglado tan rápido. Parece que pasó un accidente bizarro tras otro todo este año. Nuestro país se va al infierno. ¿Por qué? No hay más políticos honestos por ahí. ¿Cómo podemos tener esperanza en un país como este? Qué tica la razón pura. Toma por culo. Pero importante. La planta... Pensaba que estaría bien, pero parece un poco muerta. Ahora que lo pienso, ¿compraste nutrientes para plantas? Sí, lo hice a posta porque sabía que esto tenía que salir ya. ¿Por qué no intentas utilizarlos? Energía de jardín. Nutrientes básicos baratos. Pero algo es algo. Son baratos, pero es mejor que nada. Y me da un puntito de... 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 Cariño de este. Es gratis. Es estadística gratis. Así que echarle nutrientes a la planta siempre que se pueda. Quedan ocho días todavía. Madre mía, no avanzamos nada. Gato, ¿qué te apetece hacer? Era una pregunta retórica. MacGyver, MacGyver, MacGyver. Oh, sí, tienes un reproductor de DVD. VerDVDs. VerDVDs es buenito de subestadísticas. El problema es que tienen dos capítulos, por lo general. Que yo sepa siempre tienen dos capítulos. O sea que tienes que gastar dos días mínimo. Y el límite de alquiler son siete días. Así que hay que organizarse. No estará el jefe abajo, que le den. MacGyver. Oh, sí, alquilaste algo, ¿verdad? Y dije que a partir de hoy ya era el último día. Las aventuras de un hombre que puede hacer lo que le salga del nabo a partir de la nada. Guay. Hay que verlo en dos veces. Así que tarda dos días. Tienen voz. No me acuerdo exactamente qué decía. No me he fijado mucho, pero le decía algo de... Oh, no, tenemos que hacer no sé qué. No te preocupes, utilizaré esta chocolatina. El ácido del chocolate se mezclará con esto y entonces no sé qué. Es una historia de un hombre que nunca se rinde. Y... Supera las... Supera las dificultades. Conciencia. Ingenio. ¿Ha arreglado el... La rajak del tanque? No sé si es un tanque de tanque militar o un tanque de tanque de meter cosas dentro de ella, líquidos y eso. ¿Con chocolate? ¿Cómo puede estar tan calmado en una situación así? Pero es básicamente Smack Keeper. El protagonista se manejaba... Bien, a pesar de la situación. Tal vez haya sido capaz de aprender algo sobre proficencia, hacer cosicas, viendo este drama. La bebida de la estación era hoy. ¡Ay, mierda! ¿Sabes cuál es el problema? Que la bebida de la estación solamente puedo ir por la mañana. Al haber limpiado el cuarto, me he jodido la mañana. Y ya no he ido a tomar la bebida. ¡Ups! Pero por otra parte me ahorro los cuartos. Pero tenía que haber ido. Me se olvidó totalmente. ¿Cuántos días quedan para esto? Cinco, ¿verdad? ¿Sea mejor que no se nos olvide de volverlo? Está bien, ya es tarde. Sea mejor que nos vayamos a dormir. Sí, el gato está espatarrado. El cabrón ahí en la silla. Lunes. Pero estamos en un mundo sin Tanaka. ¿Hay esperanza realmente para el mundo? Yo creo que no. A lo mejor aquí, si el mundo explota, pues tampoco pasaba nada. No se perdía tanto. Hemos sido capaces de pillar el asiento. Tenemos que leer. Eso es bueno. Porque tengo el gran ladrón ahí. Y este es el libro nuevo que me da... Es un libro con información sobre Yongen Yajaya. Yajaya, yajaya, yajaya. Yaja para allá. No sé para qué me sirve. Porque las revistas con información te suelen decir sitios a donde puedes ir. Creo que no va a ser muy útil. Pero vamos a terminar de leer el gran ladrón porque me da conocimiento y necesito conocimiento. Quiero estadísticas. La sala del tesoro ya había sido vaciada. Es el legendario ladrón fantasma. Estos ladrón gentil. El Arsenio. Es difícil no idolatrarle. Es preeminente en nuestro campo. Así que has terminado de leerte el gran ladrón. Arsen... Arsen... Arsenio Lupín. Siempre... 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 Malograba los planes de sus perseguidores. Llevándole... Guiándoles a lo que él quería. Vamos, es tan guay. Parece que esta novela te ha enseñado algo sobre las clases de trucos e ingenios que necesitas como un ladrón de guante blanco. Inteligencia, vamos. Conocimiento, pero no sube. Quiero que suba esa cosa. Ya casi estamos en la estación. Diría que ha sido no suficiente de nuestro tiempo. Si leemos el libro del Belén Esteban, olvidamos cosas. Si nos baja a nivel 1, nos resetea el personaje. De hecho, no solamente conocimiento. Te resetea todo. Me he saltado el desayuno. Ahora tengo tanta hambre. ¿Has oído alguna vez hablar del... Fsteak? Porque es fsteak. Básicamente. Y quien diga que no, miente. Nostálgico. ¿Qué hay en el... En el restaurante de Shibuya? Oh, sí, es bueno. Me recuerda a mi juventud. Me da esta sensación... Cálida. Y hogareña, básicamente. Cuando me lo como, que me recuerda a mi madre. A mi mamá. Sí, tiene un sabor confortable. Debe ser eso. Solo pensar sobre ello me hace... Que me entre hambre. Un sabor... Confortable, ¿eh? ¿Cómo dirías que sabe el curry del jefe? Es bueno. Es picante. No te lo voy a decir. Y si ves el salvame, te da directamente el... El ataque este que le da a la gente como al del metro. Básicamente. Se acaba el juego. No te lo voy a decir, gato. Oye, gato. Y es para mí y no para gatos. Y es para humanos. No puedes escondérmelo. ¿Qué? ¿Es tan bueno que quieres mantenerlo en secreto? Cuando sea un humano otra vez, voy a comer muchísimo de ese curry. Entonces decidiré cuál es mejor. El curry o el steak nostálgico. Podría traducirlo como bistec o como filete. Pero no, es festeic. Y quien no sepa por qué es festeic, que se aguante. No... Que se sienta excluido. No es parte de la gente guay que está en la onda. Y que sabe por qué es festeic. Estaba leyendo los resúmenes que me entregasteis el otro día y todo. La escritora de todo el mundo es tan descuidada. Vale, esto es una frase que solo tiene sentido en inglés. Me podría importar menos. I could care less. Indica que todavía tienes... Te podría importar más. Sería no me podría importar más. He visto eso un montón últimamente. ¿Por últimamente a qué año te refieres? Profesora, ¿nos lo puedes decir? Es una duda a lo mejor un poco tonta. ¿Qué año es? Lo he visto esto mucho últimamente. Que la gente utiliza una frase diferente a su auténtico significado. Una palabra que generalmente se utiliza mal es el término en japonés Kasushi-han Kaku-shin-han Supongo. Utilizado ahora para referirse a un crimen hecho a sangre fría. Como la palabra literalmente El auténtico significado de Como se llame Es bastante... Es básicamente lo opuesto a como se utiliza. ¿Cómo se utiliza? No, usar literalmente se utiliza literalmente para definir cosas literalmente. Que la gente lo utilice al revés es porque son tonticos, pero... ¿Sabes lo que es? Poyeces con Kakushin-eso El auténtico significado de Kakushin-han Kakun... ¿Es una acción que tomas? Sabiendo que tus acciones están equivocadas. Estar convencido de que puedes hacerlo o tener una fuerte convicción. Saber que lo que haces está mal. Esto, si elijo la que no es, como estoy razonando con el gato, te dice No, no es eso. Prueba otra. Saber que lo que haces está mal. Esto va a ser por descarte, te van a decir la que es. ¡Cierto! Cuando la gente dice que algo es un Kakushin-han de los huevos, dejar de repetir la palabra. Usualmente quieren decir que el culpable sabía lo que hacía cuando lo hacía. Pero el auténtico Kakushin-han es lo opuesto, ¿verdad? Lo opuesto significa actuar sin convención, actuar en algo que es imposible, hacer un imposible, o convicción de que estás en lo cierto. Ahora sí decidir. En definitiva, pan o pollo. Pero cuando te razonas con el gato, él te guía hacia la respuesta. No decides nada. Creo que si elijo una que está mal, me va a decir No prueba otra vez, convención de que estás en lo cierto. ¡Exacto! Eso es, un Kakushin-han, Kakushin-han, sí, creo que es más o menos. Es cuando alguien pasa la acción creyendo que está en lo correcto. Si alguien levanta la mano contra otro en Kakushin-han, creían que hacían lo correcto al hacerlo. Es bastante listo, me lo ha dicho el gato. No me esperaba eso. Además, por razonamiento simple, por cómo iba la conversación, se podía deducir. Puede que no sea tan malo. ¡Uh, ahí estás, en racha! Me lo ha dicho el gato, creo que no podía fallar esta respuesta. Esto era un punto gratis. Más inteligencia. Kakushin-han originalmente era un término que se refería a un crimen derivado de la moral o convicción política. Estos días parece que el uso equivocado se está volviendo más aceptado comúnmente, sin embargo. Pasar a la acción con una convicción de que lo que haces está bien, ¿eh? ¿Crees que eso se nos aplica también? ¡Cállate, gato! ¿Y qué podemos hacer hoy? Importante, y necesito agallas. Y puede que tengamos que ir al cine, porque eso van a ser tres o dos o tres de agallas. Creo que era agallas la peli que había. Misima quiere hablar, bien por él. Vamos a no hacerlo. ¡Un momento! ¡Hoy es lunes! ¡A echar ronda de refrescos! Vamos a dar el viaje típico. No es por aquí las escaleras, todavía no me lo he aprendido. Qué cosas. ¡No, no! Los refrescos no se me van a pasar. Creerme que no se me van a pasar los refrescos. Lo más importante del juego. La peli, creo que la peli que había me daba agallas, ¿no? No recuerdo cuál era. La del Land Dog Millionaire este. La de, como se quiera llamar, la versión sin copyright. ¡300 pelas! Venga, por cada refresco. Nos hemos vuelto locos. La casa por la ventana. ¿Nadie quiere subir enlaces sociales? Arderéis en el infierno como pecadores que sois. Que lo sepáis ya. Pero vamos a por los refrescos. Arcade. Daba conocimiento. Me parece que daba agallas esta vez la película, ¿eh? Ahora lo comprobamos porque nuestros planes para hoy van a ser, por cierto, ver la película. Ahora lo veremos. Pero van a ser ver la película, jugar al béisbol. O estudiar. Pero primero más refrescos. Y, por cierto, podría limpiar los objetos de inventario, esos que me encontré aquí. Dos, gracias. Pero, esto de aquí es para limpiar los objetos de inventario que me cogí que eran como sucios, que me decía el gato. Esto está sucio. Deberías limpiarlo aquí. No hay prisa. Porque puedes limpiar hasta cuatro objetos de una y no tengo cuatro objetos. O sea que es pérdida inútil de tiempo. Bien. ¿Qué opciones tenemos? Pasar tiempo con Takemi. Mentira. Pasar tiempo con Ryuji. No lo he visto. Pero a lo mejor... No, no está. No sé por qué hoy no está disponible el mamarracho este. ¿Tengo que responderle al mensaje que me envió hace unos días? No, ¿verdad? No, no me dejan. O estudiar probando el first take. O ver la película. Ir al palacio. Todavía hay gente yendo al palacio y robando la... Y enviando la carta. Irse a casa. ¿Para quién coño se va a casa? Estudiar en la biblioteca. Ver una película en Shibuya. Trabajar en el 777 que ni de coña. Porque solo da dinero y paso. ¿Estudiar o peli? En ambos casos cuesta dinero. Y me parece que lo de batear también. Irse a casa es literalmente perder el tiempo. Es inútil y está prohibidísimo. Peli, peli. A ver la peli. Película. Y luego vemos la serie. Y nos hacemos un cacao. Y mezclamos los argumentos de ambas. El DVD es en casa. Pero si vas a casa, se hace automáticamente de noche. Con lo cual, prohibidísimo. Aquí no se va a casa nadie. Estás gambiteando por ahí todo lo que puedas. Lo máximo tiempo posible. Así que eso. A lo mejor debería comprar más nutrientes para planta. Y así no tengo que volver a comprarlos luego. Pero bueno. Tan top millionaire. Me sube a gallas. Porque le perseguían la gente y todo esto. Sí, no veo por qué no. Sube a gallas. No veo por qué no. Comprar para peli. Ala. Ya nos hemos... Comprometido. Ya casi va a empezar la película. Pilla asiento. Ahora podemos viajar rápido hasta el cine. Nuevos libros a lo mejor hay. No corre prisa. No es posible que haya ganado tanto dinero con un concurso. Tiene que haber hecho trampas. Y el otro así con el acento este y super hindú. No. No fue... No hice trampas. Fue el destino. ¿Cómo consigue un crío pequeño tener tantas agallas? Ups. Botón equivocado. Realmente podía sentir el coraje de ese crío y su actitud hacia la vida. Tres puntos. Tres puntos es bueno. Y el gato también me da la peli. ¿Por qué no? No. Fue el destino. Vimos la película hasta los... Incluso vimos los créditos hasta el final. Está bien, vámonos a casa. Luego por eso se te pasan los días muertos, cabrón. Que solo puedes hacer una cosa al día. Tres puntos de agallas es bueno. El nivel 2 no le puede quedar demasiado, demasiado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.